¿Cuándo? Estoy haciendo re mal de la garganta. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? No. 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 hasta las 6 de la noche tosiendo bueno cuánto tengo junto un poco más y su otro veamos qué hay que hacer tomo actual cuelga 10 urbis no, la comerciante no la tengo de capa de la partida entonces colga 10 urbis qué satisfacción loco qué satisfacción hacer esto tengo puesto de ofrenda tengo algo mejor bien pero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No veo a nadie. Vamos para allá. Ya están haciendo este. Un metraco en estructura. No veo a nadie. Estos. Estos vienen en genrulleros. Vamos. 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 Me trabé. Me trabé. Ya viene a uno. Ya va. No. Va a descolgar. Vamos. 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 Escucho tus gemidos. Escucho tus gemidos. Escucho tus gemidos. Hola, ¿cómo andaste? Escucho tus gemidos. Voy a intentar la misma. Esta me la volvieron a toquetear. Acá viendo qué onda la partida. Te escucho, boludo. Te escucho. Creo que hay alguien herido cerca en el ceste o sí. Chau. No. Escucho tus gemidos. Siempre me trago con esa estructura pedorra. El ganchito. Andas por acá. Andas por acá. Te vi. ¿Dónde se metió? No había visto. Allá. Allá va. Allá va. Allá va. Se salvó de esa. ¿Cómo se salvó de esa? No había. No había un pingo. Un mato. No. 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 No te traves, no te traves. No te traves. No te traves. Chao. ¿Dónde andan? Allá va un herido. Te veo. ¿Dónde vas? Ah, cómo le erré a eso. Tomá. Véngase pa'cá, mi rey. Véngase pa'cá, mi rey. No. No te me hagas el loquito. No. Al ganchuski. ¿Dónde estará el otro? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Necesito un locker. Locker, 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 locker. Por acá. Hay un puto locker acá. Sí, que lo sienta todo bien adentro. Y ahí lo va a sacar. Oh, chá, Dwight. Hmm. Acarachabas. Acarachabas. Hola, Dwight. Te vi, te vi. ¿Estás en el palet? Chao. Mirá, justo para vos. Y sí, para vos. Uh, allá está. Peladito rico. Mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo. Pensás que no te vi. Que andás por acá, boludo. Así me gusta. Así me gusta que sepas cuál es tu destino. Y tu destino es el sótano. Adiós. Chao, chao, chao. Sí, 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 sí. Pobrecito, boludo. Bueno, una buena de vez en cuando me tiene que tocar. Me tocan todas malas. Me tocan primates tóxicas de mierda. O sea, que lo que menos hacen es reparar. Simplemente me están toxiqueando. Ellos son el killer y yo soy el sur, boludo. Yo tengo que escapar de ellos porque me están jodiendo toda la partida. No, no vamos a ser tan tóxicos si todavía están acá. Vamos a reclamar esto. No me gustan los pelados. Nah. Nah, no tengo nada en contra de los pelados. Alpego a un sobreviviente con tu arma 12 veces. ¿Sabes qué paja? Sí, o si no. Bueno, yo una vez me tilté un montón y dije, más, ya fue. Me salí de la partida, listo. No les voy a dar el gusto de nada. Que pierdan todo. Ya está. ¿Para qué me voy a enojar? Si puedo buscar otra partida. O si no, me quedaba parada y... Síganme, séganme, quédense cerca, hagan lo que quieran. En algún momento se van a cansar de que yo no responda. Se van a ir. Listo. Chao. Una paja terrible. Golpea al sobreviviente con tu arma 12 veces. Bueno, lo que usted diga. Ofrendas. Como el 10 de esas. 23 de esas. Sí, la cosa es que yo soy muy enojona. Eso es lo que pasa. Trato de ir chill, pero me tilteo. Después me cago de risa, ¿no? Pero sí. Sí, mal, mal, mal. Me molesta los... Cuando juegas con alguien y está... Oh, te tenés que poner esto. Tenés que hacer esto. Y mejor cambiá esto por esto. Déjame jugar en paz, hermano. No me rompás los huevos. Yo vine acá a descolgar un rato, ¿no? Ay, sí. Tengo que ganar porque... Si no gano, me suicido. Y voy a perder el honor de mi familia. Nah. Sin duda no me... Y sí, boludo. Viste que son así como... Ay, no, no, no. Ay, qué divertido. Mi mapa favorito. La puta que me parió. Dijo a nadie nunca. Vamos, vamos a... Escuché a alguien. Mal, boludo. Así. Son re hincha huevo. Bueno, no veo a nadie. No veo a nadie. No veo acá nada. ¿Qué están haciendo arriba? Dos gents me están haciendo allá. Y acá le erró, le erró, le erró, le erró, le erró. Golpeado el Renato. Vamos por el Renato. Chao, Renato. ¿Dónde hay gancho acá? Allá. No, no. No te me hagas el vivo, Renato. No. Pero colgábalo, viejo. Lo juego con el deterioro. Me toca ese mapa. Ya escuché a alguien por acá. Ya escuché a alguien por acá. ¿Dónde estás? Te escuché, te escuché, perra sucia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, Chinusia. Ah. Ah, tengo que poner el coso para que me las tire más rápido los destrales. ¿Vos sabés que siempre que juego? Sorry, yo sé que muevo mucho la cámara, pero a mí me resulta. No, no, no. No, 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 no. ¿Eres buena una sombra roja? allá arriba está y es la que está herida sí 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 hay ah hay uno que lo están haciendo pero lo que terminaron fue este ok y acá hay alguien el brazuca ah 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 oh pero aquella aquella me gusta más ah la a Spalera hijo de puta ah bueno? ¿quieres que te siga vos? Vení, vení, vení. Uh, es el agazo. Uy, vine medio agiladita. ¿Qué onda? No, 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 no. A ver si se me están fumando los puchos solos, viejo. Allá están, mirá. Te quedaste ahí parada, no es túnel. No, cuenta como túnelo, te quedaste parada. Te trabaste con estructura. Te trabaste con estructura. ¿Dónde hay gancho acá? Allá. ¿No? ¿O acá? No, 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 no. Esta persona tiene lag. Esta persona me cagó con el lag, boludo. No puede ser. Esta persona me cagó con el lag. ¿Qué están haciendo acá? Te voy a parar este generador. Vení, 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 vení. Me queda hundestral, hundestral. No, 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 no. Qué un gen, qué un gen. No maté a nadie Me trabé ahí como un pete Mal ahí Mal ahí tu Tu cosa Acá también están haciendo A mí ¿Sabés las veces Que me pegaron Tratando de Tratando de hacer un coso? Las veces Ah, hija de puta Ah, puta puerta No tenía adrenalina Pero La puta madre Ah, hija de puta Ah, hija de puta Ah, hija de puta A ver, ¿dónde estás? Bueno, fue a abrir la puerta Que se vaya Hola, ¿cómo andás, Nico? ¿Todo bien? No sé qué puerta habrá abierto Chao, se fue No, la única que se escapó Es la que no tenía nada Dale, sí, sí, sí GG camping Sí, sí, sí ¿En qué momento campié? No sé ¿Qué? El último gancho Nomás Dos segundos Dale, sí Me voy a ir bien lejos Para que venga el otro boludo Y te saque Nah Chupame la verga Sí, cualquiera Cualquiera O sea En ningún momento Campié Dejalo, dejalo Es como que Ay No ¿Me mataron? ¿Voy a intoxiquear? No sé Yo recién llego No, no En ningún momento Campié Yo te puedo decir Yo no tengo nada Ah, cierto Ofrenda De puntos De puntos Sacrificio Es que Y sí, boludo Dale posta O sea Me voy Y dejo que te descuelen Boludo Tengo esa kill Re asegurada Ni siquiera que estaba Face campeando Me Fui a buscar Los destrales A ver si El casillero me mostraba Donde estaba el otro boludo Si estaba cerca Lo iba a buscar Y nada más Volví Como bueno Si viene Le pego Listo Corta Como que Me Sí Sí, boludo Dolidito El nuevo Pokémon Uh, TTV Jolius 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 Trabas Vamos a ver Jolius Trabas A ver A ver No está haciendo directo No está haciendo directo No hay donde esconderse La de ¿Cómo se llama este? El que se mueve De casillero en casillero Esa Que te muestra Donde Donde Chota Están Viste Esa tengo Esto Volví a mi No hay donde esconderse Que te muestra Donde Listo A mí me tocan siempre TTV Re Macaco Me agresa Porque te insultan Ahí por chat Y es como No, no entiendo Es del caballero No, al caballero No lo tengo Al patear un motor Te muestra las auras Ah, sí, sí La conozco La perna Pero no No la tengo Ya, este mes Gasté plata Si no me compraría Algún DLC Están todos de oferta Los DLC Por si no sabían En Steam Otro de mis mapas Favoritos La concha De mi hermana Allá hay dos Tres Allá están Allá hay tres Olu Ah, como puede ser No, vamos a Dañarlo igual Vamos a jugarlo De chill De chill No sé por qué Pensé que esa mierda Era un survival Por acá No sé por qué Mal ahí Mal ahí Mal ahí Mal ahí Eh Opa Eh No, no Por acá no tengo Tengo Re lejos Tengo un gancho No, este hijo de puta Se me va Se me va Sí, yo sabía La puta Que me remilpario Sentí que tenía Re lejos Dale Dale, pasa Ahora me quedaste Más cerca Del gancho Acá hay uno Mira Quiero un bloque No me gusta usar el filtro de mierda Ni nada No Voy a comprarme A la hada Por el tremendo Viste Que rica cola tiene Pero que rica cola Que bendición No, no veo a nadie Bueno, vamos a A pasear Nada por aquí Nada por aquí Nada por acá A ver ahora Uy, allá me hicieron Un generador Un generador La ye La ye La ye La ye fuerte La ye fuerte Este mapa no me gusta Culeado Allá se están curando Mirá Allá se están curando Hijos de puta Ah Ah Hola, mica Me levanté A la de mejor culo ¿Dónde, dónde, dónde Hay gancho? ¿Dónde, dónde, dónde Hay gancho? No, no La estoy cagando La estoy cagando La estoy cagando Fuerte No Bueno, la dropeo acá Listo Me voy para arriba Con la mica Me voy a patear Ya hice el desafío Ya cumplí Acá adentro Ay, no puede ser Acá de boludear Acá de boludear Acá de boludear No, no ¿Qué fue eso? Qué falso Ah, puta No tengo más destral Voy a tener que pegar Con el poder del amor Se metió al basement ¿A qué te metés al basement? A regalarte Te metés al basement Mira, cuando está ganizando Curando Una única magia Eran sus totems Ahora Sí, boludo Le hicieron mierda Pero El culito No se lo quita a nadie Sigue teniendo Un rico rico culito Vení, puta Hija de puta Estas son de las que te juegan Cerquita Vení, vení, vení Puta No lo fueron a sacar Al otro Son Son re mala gente Boludo Esta forra Me va a re mil Boludear Esa es nave No va a ser la más fácil Es una respiración Allá Por acá No, esta se pierde Señores Esta se pierde Señores Vení, vení Mi pedazo de puta Sí, boludo ¿Y a quién no? Ese Ojete rico Boludo Podría haber tirado Un revestral Pero Me cae la culo rico Me cae la culo rico Vení, vení Colo rico No ¿Este qué está haciendo acá En mi generador? Otra vez por acá Otra vez por acá Ah, decimos La micas El TTV ¡No, no, no, no! No, no, no! No, no, no Está afuera escuchándolo igual por acá escuchó a alguien escucho un gemido escucho un gemido boludo que onda o misión de a llamas no yo la hice horrible esta partida juega asqueroso ellos le hicieron bien le abro la puerta y se van como acá hay alguien hay alguien les abro la puerta hasta el final oh me van a revolvear se van a la otra puerta segura no sabes que no no sabes que no donde mierda están mil maravillas chupame la verga mika les abría la puerta mejor ya uno se fue mika anda por acá mira ojalá otra puerta ya está chupame la hola En algún momento vas a tener que salir No, 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 no Las fantasmea la Micaela, casa Micaela Están re haters, maravillé a leer todo lo que no puede leer del chat A ver Te toxiquean la puerta, pero si los mataste lloran en el chat Sí, es buena para los anti-Henrush cuando el Surbi se esconde Anti-Henrush, pero sirve banda para kilos rápidos o que son de arrojar cosas Te vas a gastar ahí toda la platita, Nico, en los DLCs Voy a comprarme la EIDA por el tremendo culazo, sí Ey, pará, que en las primeras dos estuve tirando buenas hachas No, no fueron malas, estuvieron ricas Voy a hacer Maynard y Kate Claro, sí, las más ricas, una rico culo y la otra ricas tetas Un palo con patas y rulo Bellos, todos esos repajeros La única magia eran sus totems Hasta el culo, el poder del amor Ok Bienito al chat ¿Vos vas a venir o vas a seguir culiando, hijo de puta, traidor? Rompe diez paredes, tarima sus generadores Bueno ¿Te llamo Chupapija? ¿Te llamo Chupapija? No No Desurbe que te se engancha dos Desurbe vivientes de forma de seguro en una sola partida Ok Tornuda Tornuda, ¿qué? ¿Por qué estás con la otra ahí? ¿O yo se fue? Ya se fue ¿Ya se fue? ¿Tú vas rico al menos? Se fue todo con mi lado Hijo de puta Hijo de puta Sí, en realidad es como que se había que ir y primero se arroba conmigo Bueno, tapala y hubieras venido La tapás así con una frazadita, así durmiendo Bueno, vamos a jugar Bueno, me está pidiendo el 08 el DVD todavía para entrar, así que El 08 Eh, no me estuvo yendo mal Hasta esta Sí Ya igual entrar al mapa ese me desmotiva un montón Sí Es como, ay no Tengo cazadora en este mapa No tengo tanta movilidad como para Correrme dos pisos, boludo Me estás gorda El culo, tengo gordo Uh, sí Una party Bueno Eso Hay uno que tengo acá, el fútbol que me gusta Cuando una partida Debe ser el chabón este que tengo agregado Sí, sí, sí Y que pone Me cogí a un TTB Todo ahí, 20.000 capturas en este impone Eh, no quiero jugar con esta Quiero jugar con ¿Qué quieres jugar con esta? No la voy a encontrar Ah, no Soy de boca Aguante River, Nico Aguante River Tomatela acá Acá no lo sabe, Leo Me va a voltear a un parate Soy de boca, no sé, Leo Tenle listo para que me toque con ustedes y los tunele Uh Pero, ¿en qué rango estás? Yo estoy en plata 2, eh Eh, está, me he puesto acá Necesito manos A ver, vamos a ponerle No se ve bien el culito con esa Con esa skin, aunque me gusta Vamos a ponerle otra ¿Esta? ¿Se nota más el culito? Si no, le arma ahí Un outfit Vamos a poner esta La cabeza Azul Y las piernas Con las calzas Así se le ve más el culito Vittorio Toscano es Vittorio Toscano Vittorio Tu versión hipster Te deseo un lindo stream Y buenas partidas Dale, que descanse, fello Gracias por pasarte Viste, re fea la skin Y el otro parece un linchero No me tocó con ustedes Oh Ay, justo A mí me lo tapa el chat ahora El culo Pero, que bendición Vittorio, Toscano ¿Cuántas horas más? Te voy a buscar el café Bueno ¿Me traes o no? No Decía tuneliar toda la partida Bueno Está bien Mientras me dejé hacer Dos rescates seguros De un gancho Tunelíame Ah, la recagó el kilo ¿Por qué? ¿Qué hizo? No vi Venían todos poniendo puntitos Y el killer Mori El otro día pasó Tu amigo Sí, Lucho Me renovó la sub Sí, eso Llegó No vi todo el stream Pero vi un poquito Después me fui Viste que te mandé cosita Sí 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 Creo que estuvo por Chile Laburando No me acuerdo ¿Por Chile? Sí Te pagan por laborar en un pasillo No Cancelada No, te pagan Porque ellos son tan inútil Y que no pueden arreglar las cosas No, unas hantres Una hantar Como me dejo matar Porque la amo Está por acá La escucho Está en el piso de arriba Sí, ese es el torreo Si no, por acá no lo veo Ponete que por acá Oye, justo que me saqué El perk Para que cuando me esté cerca Me cargue los Greatest Hill Ah Se lo hacemos 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 No, no La tuve que arruinar La tuve que arruinar No ¿Estás ahí o me siguen? No, se fue, se fue Tiene overcharge, patea y te sale el skill check No, 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 que va a pasar Raro, entencimiento, así que para que ahora viene por aquí Para que estaba esperando Un system, muy fuerte, bueno Llegó, amigua, amigua Esto es armada Un system, muy fuerte, bueno Un system, muy fuerte, bueno De nada, un system, muy fuerte Un suelo, un suelo, un suelo No, 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 no Lo va a patear, lo va a patear ¡Fpancha! Un suelo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vamos a aprovechar el 100 otra vez? ¡Oh! ¡La ropa! ¡Para acá, para acá! ¡No, no, no! ¡Testé BGV! ¡Testé BGV! ¡Testé BGV! ¡Sí, de una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hola, Mikusa! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay, me voy a dar! ¡No, te vas a ir! ¡Sí, de una! ¡Sí, de una! ¡Yo te voy a ir a una! ¡Chao, chao, 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 chao! ¿Me estás siguiendo aquí? ¡No, te sigo abajo! ¡Te chupo un huevo! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Salta, salta! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uf, uf, uf! ¡Hijo de puta! ¡Casi llevo al paleto! ¿Me parece? Te clavó abajo, ¿no? Sí Ando con tos Y me pica un poco en la garganta Me siento la garganta seca Puede ser Ok, nos cruzamos entre Vitorio Están los tres arriba mío, boludo Sí, sí, sí Me paga Me paga Me paga Ahí me saca el Vitorio ¿Me querés pegar una manoseada? Siempre ¿Pero te curo? Sí, acá, acá Uh, me tocan los dos Vitorios Uh, too sexy for my shirt Too sexy for my shirt Too sexy, yeah No, sí No, sí Andá vos allá Recogido Está cerca el precio Este tarado nos va a trabar Ah, me lo comí yo Chau Está el tarado este Tofqueando No importa No, estoy atrás tuyo No, estoy atrás tuyo No, creo que no Otro Vitorio Andá vos, Alfonso Creo que nos va a culiar Sí Oh, me quiere a mí, boludo Me quiere a mí Ya es la única que colgó Ah, la puta que te reparió ¿Buffearon la mina otra vez? No sé Porque se me terminó la mina Y... Ah, a menos que vos le hayas puesto la mina Yo le puse mina Ah, ok, ok Porque justo se terminó Y me apareció, viste El botoncito de instalar trampa No, no lo puse yo No, 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 no No, no lo tenemos para rachatar Jeje, flachadito Nuevo Pokémon No, a mí no, a mí no No vengo yo donde está esta hija de remil puta, boludo Yo le pego al otro pitador, el otro escano Correte, Vittorio, hijo de mil puta Decí que es malísima Alto sim, boludo Se queda trabado en una puerta No, no me corras a mi, por favor Dejalo que se muera ¿La suciedad? Ah, no No Mira que puse de frente Ah, se copinó ese pallet, estoy cogido Ahí lo sacaron Creo que me dejó de seguir Me dejó de seguir Me dejó de seguir ¿Está por abajo? No, estaba por arriba Oh Bueno, a mi me dejó de seguir por arriba, capaz bajó Lo escucho muy cerca, boludo Paniqué y le metí mina ¿Mina? Sí, 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 sí No me quedé nada Me quedaron dos gems muy separados, uno arriba y el otro abajo Yo estoy en uno de que está, viste, que hay un agujero en el medio del director Sí, sí Hazlo de Vittorio Bueno, tengo acá armado ¿Estás dentro de la mañana? Ah, dos comidas No, le reé Es el lugar de mierda que te va a sentar, gata gorda No importa, me pegó y se lo terminé No, me toque, me retosque, me muero Me toque tres veces en el mismo lugar, boludo Te está pasando bastante ¿Eh? Ayer te pasó también Eh, igual le terminó lleno en la cara, en una falta de respeto total No me querés pensar en el mismo lugar, en una falta de respeto No me querés pensar en el mismo lugar, en una falta de respeto Trabajé a militarla y pienso usarla El vittorio está escondido afuera Si tiene Noe, me vas a conocer el nuevo Pokémon Oh Juliadito Son un par de boludas los dos Al mismo tiempo, boludo, el timing perfecto Al mismo tiempo, boludo, el timing perfecto La batise ya Tu, 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 tu Ahora es el otro No, no No, no Quería que... hacer el coso, boludo Eh, va a optiar en Chase, por la misión Ah Lo dirás, ¿Viste? Si, puede ser muy bien el streamo No Eso es un hijo de puta Ah, el chabón te colgó y no usa el mori Ah, ¿Viste? No me había dado cuenta No Chao, mori rojo No vimos dinero Ofrenda A ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Renato Renatito Y pagó el pase Porque tiene la skin de Micaela Qué rico culito Qué bendición ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? documento de tarde no me compré nada para tomarme que un poco de jugo de naranja el gato estaba mejor pero se la pasa mimiendo por el costadito por el sacaron las bolitas cuillito y Darío se quedó dormido y no sacó el turno para el otro no voy a comprarle el remedio que me pidieron que le compre eh como era eh tren nisolona me suena tren nisona tomé yo cuando estaba recontra enferma un cuarto de comprimido cada 24 horas durante 3 días ya se lo di se lo comió lo más lo más piola entonces le quedan dos días más de esto y ya igual me me quedan pastillas para los otros porque que se toma menos de una pastilla entera me queda me sobra un cuarto de pastilla de él y la tableta trae creo que 10 2 4 6 6 si 10 uy quién es guacho oh Nemesio por los pasos si además ya la lechó a la micu si ya hay la religión y open the box o es muy bueno el bemesio o somos muy malos opto por la segunda además si ya le metió el tentáculo corre corre porque a mí no 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 si no le pasa salí me mardo salí me mardo me dice que te conoce acá trae las gomas Ah, lo está tuneleando el jumento Vamos a levantar el otro, Joshua Creo que está acá adelante Sí, allá lo fue levantar el Mamesio Vamos, dijo el Mamesis Más chota que mi linterna, boludo ¿Me está gastando? Más chata que mi linterna No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Me parece No Tengo el Lepre sentimiento Hay un zombie acá Sí, no está viendo Te la pone atrás del Mamesi Ah, los ojos No, yo no Acá hay un zombie, la puta madre Ay, dejame reparar el generador, zombie culiado Voy a ver si lo puedo descolgar No, lo tiro al otro ahí, guá Al lado En que lo levanta Llego, 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 llego A ver si me lo puedo sacar para allá Fue para los que están colgados Ay, 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 ay Dale, gordo, virgen Dejá de campear Se quedó campeando, ¿no? Sí, sí, ya sé ¿De qué? ¿De qué te diste cuenta? Me está siguiendo Dale Perdón Bueno, no lo blinded, eh, por alguna razón Digamos así Como viene un zombie, la concha de la lora Ah, tiraron grafios, algo, ni bien pegó Voy a poner la vacuna contra el COVID No terminamos un gembo, llego No, no, está ro perdido Allá Que está yendo para donde están los tres, porque están los tres juntos No, la concha de tu madre Chau, Renatito Chau, Renatito Son malísimos todos los brasileños Son malísimos todos los brasileños No, 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 no Perdí mi caja La dejé por allá tirada Oh, ahí viene el cornudo de mierda Ah, mirad Si, ven ahí termina la misión, me chupo un huevo Me he vuelto una mía ¿Qué? no se necesitan tetas son un culo mira la comerciante le han puesto unos limoncitos de tetas un culazo se terrible culo tiene terrible están los dos zombies acá no llegas a un zombie puto ¡Ahí viene! Acá viene, me vio. A ver si me lo puedo pegar. Ah, te cruzaste vos. Sí, sí, sí. A mí todavía no me colgó. ¿Dónde hay un pallet? No, no queda más pallet. No queda más pallet. No queda más pallet. No, tengo zombies. Con razón siempre cuando la veo me dan ganas de que me maltrate. Que te maltrate, te pise y te deje tirado. ¿Qué hacen los sacadores llenos a la Joey? No sé. No sé. Sí, ahí está. Estaba nada de completar el que estaba Joey. Pero no sé dónde estaba. Y me abandonó, que no se te olvide. Y te abandones, que le agarra. ¡Ay no lo vi! Tiene el talento de mierda del... ...Laborio. ¿El del 90%? Sí, ese mismo. Tiene el talento de mierda. ¡Oh! Alguien me va a saltar los cheques a ver. A la verga. El que está haciendo Fíjate ya se le fueron las patas Lo tengo encima No, no me vio Estoy buscando que estaba Yui Estaba en 90% El que yo dejé también Se me reventó Ahí lo veo al Mémesis Voy a venir por acá No, viene para acá Ah, ok Vale Me va a querer tirar Me va a querer tirar Me va a querer tirar No, no, no Hijo de puto Una piña Maltratador Machirule violento Encima tiene apretón de hierro Si, si Es un chupo de guerra Mira Solté el Jenny Y me salió el checo Así que no No se reventó Pero Rack es cortísimo Incima me hace acá Delante del gancho Empieza a girar Estás el pro con Chupate una pillo A Mémesis Ese brazo todo mamadísimo Se nota que hay alguien Boludo Una piña casi me arranca La cabeza O con la otra Me hace hentai Boludo Ah, no había pallet No hay pallet Boludo Hay uno No No, eso es necesario Palet Creo que quedaron dos En todo el mapa Palet No, menos Si, no Lo veo por la parte Mira Terminamos tres yen Entre los dos Si Dale Corro Tomogólico Ay, te voy a ser Tomogólico Mira, me corro Tarado Ojalá Ojalá es un estriba Si voy lo puedo hablar Y si No tiene un tentáculo Nico Te hace hentai Vino acá Hasta acá Para pegar Vino hasta acá Para pegarme Un tentaculazo Nomás Ahí te vi Gordo Lo sé Que mierda Le puse Yo completé El desafío Yo con eso Ya estoy Gigi Corazoncito ¿Qué tenía? Discordancia Pretón de hierro Tormenta despiadada Y guardián de sangre De addons Lengua del liquor Y parásito Y bueno El amor y roja Estás acostumbrado A vivir en un pasillo Que no salís a correr No La verdad Gente de tentáculos Con su tentáculo Todo largo Y mamadísimo Si Te cumean azul Que no se te olvide O sea Es como El tentáculo Bueno Un desafío más Realizo una acción cooperativa Durante 60 segundos No no Oh no ¿Qué estaba haciendo? Operar ¿Qué es eso? Ah El de arriba La grieta Sos kirchnerista Y esta grieta Y esta Oh Oh Puta Qué rico Voy a traer el juguito O sea Tengo la garganta Más seca Que tu billetera Después de comprar Un monitor Ah Sí Sí Pote Qué bien Come Claire cuando se encuentra con él Y sí, boludo Se la tentaculean Tengo para hacerme sanguchitos De jamón y queso En un ratito me hago porque me está entrando un poco el hambre ¿Ve un tiktok de una mina que se compró Un bagio De manzana Me dice que le sintió gusto raro Al video no le sacó su audio original Le puso un audio de mierda encima Se escuchaba horrible Tres horas Para abrir con tijera La cajita del bagio Y cuando la abre ni siquiera la abre bien Para que se vea todo Se ve apenas un poquito por el mini agujerito que dejó ahí Amiga, abrí bien la caja Queremos ver todo lo que estás haciendo, boluda Y como que decía que Ay, creo que es una errada Yo que sé, parecía hongo O sea, parecía una capa de hongo arriba Al pedo, boludo Perdí tiempo de mi vida Para alguien que no sabe grabar un tiktok, boludo Muteadito, hijo de puta Volví ¿Me escuchaste? No No, boludo Bueno, no lo voy a volver a contar Ya está No, ya está No lo voy a volver a contar Te voy a dejar el cuento y dije voy a buscar café Ay, no te escuché que fuiste a buscar café Yo vine y empecé a hablar Y hablé sola Bueno, sola no está Nico Sola Pero Choto Escuchalo después entonces No olvierd Entonces no te cuento que te iba a contar Ah, bueno, te lo cuento después Porque no lo voy a volver a contar ahora Dale, voy a que Que no tengo ganas, boludo Es una estupidez encima, ¿no? Es como que es importante ¿Cuánto podía haber hablado? ¿20 segundos? Sí Baja de puta Hijo de puta Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Dale, escucho El futuro de los tiktokos Malograrán los neuronas De los futuros ingenieros futuristas Uh, es el WhatsApp Oh, sí, pero no está en modo Sí, sí, sí Que no Ah, no, no está De razón Sí, le estoy escuchando Está dentro de la Casa Blanca Ahí, salgo Uy, sí Escuché como se abrió Un locker La grieta del invocador Uh, mirá como se van a acudir al Dwight La grieta del invocador Escucho muchos pozos alrededor No me gusta Ah, no Ah, lo tiró acá Se fue arriba En la casa esta No te tires No te tires Me lo está campeando No se bajó Está agachado Sí, creo que sabe que estoy acá Se lo saco igual Chau No me bodybloquees Duay, la concha de tu hermana Encima que te saco Te hubiera dejado ahí, eh No, no juego LOL No me gusta el LOL No pienso ni descargar el LOL Porque me parece Asqueroso No hay un par de niñas Vas por la Anda por ahí el WhatsApp No lo escucho Si está por acá Me está por culiar Ah, ah ¿Me encontraste? Sí, acá está Ahora Está teniendo buenas reviews La nueva Devil Death ¿Que ya salió? Eh, en Estados Unidos Ah, bueno, sí No, no, no me tires No, Wazah Yo te quiero Si no me haces T-Bag No sirve, Wazah Eso es lo único que puedo hacer T-Bag Saboteadito Y de raster hit El nuevo Pokémon Saboteadito No, no llego No llego ¿Estás capaz? No No, no Estás mirando La burra ¿Vasá? Seguramente Acá patear el gen Me viene a sacar la fen Pero me lo trajo Sí Le termine el gen Y Le sabotí el jugo al lado En la cara Corre, pequeña Colorada Que no es colorada Pequeña Peleazun Ahí lo tengo El mogólico atrás Salí el mogólico No, me vine a buscar de nuevo No, no, no No, no Ah, vale No, soy re Es tonelero Chupa pija Soy re down Boludo, no Yo soy mogólica Boludo Yo soy mogólica Bueno, ya sabía La concha De tu madre Boludo Seguro que si me contabas Lo que me ibas a decir Va a ser una pedagogía de vuelta No, que una pelotuda Es un tiktok Porque se compró un magio de manzana Que tenía gusto raro Lo abrió No lo terminó de abrir bien No se veía casi nada para adentro Pensó que era una rata Le puso un audio de mierda encima Y no sacó su audio original O sea, horrible Y concluyó nada Porque apenas se veía adentro Como que parecía que tenía hongo O no una rata Es como, dale, pelotuda Si vas a grabar Grabá bien La concha de tu hermano No lo subas ¿No ves que es una mierda? No lo subas ¿Te vas a sacar alguien? Eh, hay uno que está acá tratando Acá, acá me saca Chau, chau No, no, no Ahora no Ahora no necesito que me toques Uh, culiada la FEN No, yo culiada Me está toneliando ¿Cómo está? Y esa que lo marcó la FEN Oh, ahí está Chau, FEN Soy el único caso Allí estoy haciendo Pero venir a buscar Y ya está Yo, FEN Qué puta que sos María Qué puta que sos Toma Comenta la canción ¿Lo está campeando? Pega algo ahí Por estar mirando Si alguien lo puede buscar o no Le erro el check, boludo Ahí va, vamos a pasar ¿Para una persona en ese JEM? Sí Para una persona, sí ¿Me querés tocar? Sí, está la FEN Te lo voy a tratar de llevar Porque viene el WhatsApp para acá Ah, mogolito Bueno, me lo llevé Voy a descolgar entonces Porque la FEN No me va a enmanociar Ni en pedo Me está mirando el CURVE Como yo también te estoy mirando Capo Viva, nos queremos Es la culpa No era mía Ni dónde estaba Ni cómo Sí, está viniendo por acá Marcadito Marcadito No, Pokémon Marcadito 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 Ya está Me hace mierda Me culea Me culea No llegué al otro pali Y aquí está Vamos a ir El centro distorted Yiel Vamos a ir Escuita Aunque Quiero si me mata me mata si acá está no vittorio toma satisfacción por lo menos estoy de vuelta para mirarte como sos un hijo de puta es la primera con la cual no proveo mirate una mirada ah al tabiamos disco Creo que la viene siguiendo para deshugiarlo. Sí, sí, sí. ¿Tan obvio? Sí, ahí está. Mirá lo perdido, ¿no? Era mi chance. Ah, me picó un mojito en la parte de afara del dedo, por favor. Dengue, Dengue. Ojalá. Ya está, se regaló, se quedó ahí. Dijo, ya está, no corra más. Con suerte, lo mata, el otro tiene adrenalina. No, no tiene. Hombre. He quedado, viste. Uy, ¿qué con los brasileros tenés? No guardo, jade, barrio, ganché, discorda... Ah, tenía todo para hacer donde estábamos. Sí. No, no. No me hagan. No, no me faltaba sabotear dos hooks. No, no, no me hagan dos. Si o no, no me hagan dos. otra micaela ayúdame tengo ese topcito mira yo voy a cambiar el pelo al pobre Vittorio que es horrible ese pelo Vittorio dale que descanses y que te sea leve que sea leve que sea leve que sea leve que sea leve No, tiene el librito, ¿no? No, me parece que es un... Ya, que hubo un de estos del año nuevo chino Otra, Mori Muchas gracias Otra, me pegué un par de hachas piolas Soy manca, pero a veces, a veces no tanto Sí, yo si te iba a llamar, te iba a llamar tipo una Me tentó apagar el despertador y seguir, pero... No hay lugar La cabeza de troll Esa hay troll, mirá como se la culló ya la... A la revica La revaca Vaca La caja verde no sirve para un choto La grande ¿Esa no pasa a botear? Dice que reparás rápido también Ah, está haciendo una revaca Pobre revaca, se la va a cullar ¿Viste lo de Diablo? No No, no, pero digo que... No me he escuchado Ah, sí, no me acuerdo cuál era Eh... La semana que viene... La otra Ok Vamos a sacar más Pero bueno, podés Son dos días, creo Me tenés que enseñar todo, porque... Sí, sí, no es muy complejo De hecho, es bastante fácil Pero bueno, hicieron un stream de Endgame Los devs y eso Y la verdad que... Ya habían hecho otro post Explicando y esas cosas Cosas que querían cambiar la comunidad de la beta anterior Y... Dale, ¿hasta dónde vas a correr? O sea, corrió medio mapa para que la cure Y le pegó... A la ventana para... Saltando No No, 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 digo Oh Necesito la vuelta al repeo Viene para acá, igual Sí, sí, sí Le pegó la ventana Hay un tótem ahí adentro del garage ¿Te sirve? No, no, no No necesito Igual no tengo pérdida de tótem Este... Pero, ¿viste cómo decís? Che, están haciendo todo lo que quieren las guachas Buenísimo Sí Raro Ay, ay, ay Eso Y también hicieron un show Que es el Street Fighter 5 Tiene toda la pinta ¿Dónde te vas a tratar de transportar, pelotuda? Re vaca Re vaca No fue tal gente que estaba haciendo, creo nosotros estamos donde colegamos no 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 y me como me comía y no del palet me llevo al basement no yo sí soy manca boludo qué pero tenés lindo culito ahora por acá está cambiando sí que chupapija que es bueno se lo jen boludo sí sí pero estaba al lado para sacar y el palet se ha ido a descargar me siento mal que corrí boludo mirá como me morí solo no no es nada sencilla no me caí nada ay gracias no ah Se los aprendo caminando, pues espero que se le... No la sigas a la Micaela, qué cornuda que sos. Che, ah, eso te iba a decir. ¿En qué? ¿Pusiste el otro monitor? No, todavía no. ¿Por qué no? Porque tengo que sacar esta tele, ver qué voy a hacer con esta tele y después instalar el monitor, boludo. La tele esta la tengo en la pared. Si era simplemente desenchufarla y correrla, bueno, ya está. Y estaba pensando en comprarle un brazo para... Para cuando tengas dos. Sí. ¿Qué hace? Ah, el mori. El mori. Pensé que estaba haciendo otra cosa. Si no, el mori. Viene acá. No importa. No importa. Estoy con... Estoy con Raleca, creo. Sí. Ya terminamos el... Sí. Ya terminamos el... No importa. 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 Abrí la otra Gracias, Rebeca Sí Rebeca, en mi Vamos, repaca Me escupé en una 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 y otra opa qué onda una pietro pero alquiler no sé me parece que hola que le da sería tan probable dejarme hacer acción cooperativa por unos segundos más muchas gracias killer boludo no puedo subir una foto a instagram con los hashtags que ya algún random me comenta viste te promovemos el canal te promovemos el instagram la concha de tu hermana no quiero boludo si quiero promoción la pago de instagram no no Oh, ya vine para acá No sé quién es, no sé quién es, pero yo me voy Olé Yo estoy con un otra Meku, con Frankito No llegué a ver quién es, no llegué a ver quién es Eh, el trapero Sí, me sonó a respiración de trapero Tomá Estaba rico el palet No, tiene shawl No, no me cayó Me va a campear, sí Uy, son todos viergenes, boludo, a los traperos Ahí va para donde están ustedes, en ese gen Está con vos Te quiere a vos Yo tengo el token Todavía tengo el token Ah, no, entonces es otro Ah, no está con la Alicia, boludo Ahí me sacan a Micaela Nos reímos, perrito malvado Nos reímos, perrito malvado Nos reímos ¿Eso es mi gatuneliar? Yo también ¿Ah, sí? Cerca ¿Vale, Alicia? Ahí lo vi, Frankito Ese gen donde te da unió Está re adelantado Ah, no podés ser tan hijo de puta, boludo Sos una mierda El verdadero no seas trolomán, boludo Podés ser puto, pero no seas trolomán Viene para mi lado La puta madre Pateó el gen Y no me sigo Mira, ¿dónde estaba el generador ese? No Te lo termino en la cara Te lo termino en la cara Te lo termino en la cara Tomá, puto Al lobby Ahora me como una trampa Por modólico, pero No lo vi dejando trampas Creo que me estoy por enterar en este momento Si dejó una trampa acá Nooo, ¿por qué lo tiró de ese lado el palo? Estupidez ¿Me dropeó? Eh Ah, pues está lejos Casi me escapo Ah, pues está lejos Oh no Chupa pija Me metió a Big Boon No me escapo, no me escapo, no me escapo ¡Me escapo! Anda por acá Me está siguiendo, me está siguiendo todavía A ver si puedo curar al otro Me comió una trampa el otro Una trampa dejó Yo lo voy a obligar lo más posible ¡Me cago! ¿Qué onda el Tyset este nuevo? ¡Dum, paleta! Ah, está bueno, el Tyset me pegó Correte, correte Está conmigo No, 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 no Ah Uh, le erró Le erró el hit ¡Este no! ¿Dónde estás? ¿Es que no te veo? Estoy cerca, no sé por qué El vacío ustedes conmigo en brazos Hola Acá, mira al lado de ustedes Y los vio Y los vio ¡Ey! ¡Flayadito! La nueva hierro va flayadito ¡Flayadito! Eh, no es mal nombre para una hierro Y me va a tunelar, eh Me tunelé, me tunelé, me tunelé Ah, casi llego al palet Bueno, yo ya me muero Mori Lo salgo la otra vez El Shen No La cagó Ah, lo tenés ahí Sí Dale Dale Que trolo que sos Si me mata el problema del otro Dale Chao Chao No, va a colgar y agotás el amor y bueno Bueno Que me haga un buen pete Que rico Ah, creo que debe tener los que me vio porque vino derecho O sea No, bastante bien Sí, era el killer Ah, no, miro No, miro No, miro No, miro No, miro Este franquito de mierda que se desconectó, boludo Ah, me olvidé De putearlo De putearlo Sí De putearlo De putearlo No, miro No, miro No, miro Empecé el 6 No, miro Estamos casi igual Yo voy Está bien Por 100 Yo voy a 6 No, miro No, miro ¿Qué onda, papuyo? Señor, papás 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 Me ignora, boludo, hasta a mí sí que me ignora Bah Papás No me acuerdo cuál era el perk para curar más rápido cuando lo hookeaba No, no tires, mapa, la puta madre que te recontra, remilparió Se me hace mapa de mierda ¿Cuál, no vi? Raycon City Culiadito Arcipidibro Hay un totem, viste, en el pasillo que está afuera Ahí lo vas a esperar Sí, pero no tengo perk de totem Pero aviso pronto Como si tiene nueve de dos después Ahí lo va a romper la negra No escucho nada por ahora Yo tampoco Mmm, está la guía del kilo Está arriba, fíjate que puso la mina Lo debo haber sacado corriendo a la guía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Presenta Es Myers No, no Ay, la concha de tu madre La cagué, boludo ¡Uy, la puta madre! Venía todo DIMB y el pajero este. Venía caminando todo comiado. No sé por qué me pegó y me dejó ahí, ¿eh? Bueno, me está siguiendo a mí. Pero no sé por qué lo hizo. Porque era un chupapija. ¡Correte, Ida! ¡Correte, China! Ahí le pego a la Ida, porrmobolio. Podría ir a mirar qué pasó. Se me marca Jensen en rojo. Ah, porque esta hija de puta se trajo mapa. Si me da el gatito me lo voy a meter en el orto, porque si está en stealth no me lo marca. Ay, como le arreé. Va, ni siquiera intenté pegarle. Fue como, ah, bueno, pasó el check. Ah, mirá, un check. Ah. Me está siguiendo por el lobby. ¿Cuidó? Debe tener Tumson y toda esa poronga, porque todavía no llega a nivel 3. Sí. Sí. Y por algo tiró este mapa. Ah, lo tiró al killer? Sí. Está acá. Ya está, me tira. Chau. Ah. Me metí la mina en el orto porque... Sí. Aquí tenemos un agujón. Ah, mirá, tiene... Ah, no... Ah. Ah, no... Ah, no... Ah, no. Oh, no. Me juega en el medio del mapa Si vos estás al lado de la escalera te digo Pero lo que pasa es que es la de ellos Regaladito Alguien era de la negra pero se arregló ¿Pero qué haces negro? ¿Está siempre stealth? No sale stealth el chabón Está mirando, ni se acerquen, ni se acerquen Me está campeando Me está campeando Loco, váyanse, me está campeando Me casen todos parados al lado mío ¿Dónde se despequeó? No, yo lo vi caminando No sale stealth, vuelves para más stealth No sé qué onda Tiene ahí el 3 infinito De una Sí, pero todavía no llegó Y porque tarda mucho en llegar al 3 infinito Ni lo necesito Ni lo necesito Está al lado de mi hook Está en el medio del mapa Sí, 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 sí No, no venga, no venga No, me voy a dejar matar No, 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 no Uy, está acá al lado Chau Sí, ahí lo vi No, 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 no No, no, no No Vale, tienen que escucho Hola Hola ¿Se toca? Sí Ah, perdón No sé, ya está Hay uno por acá que está Hay uno acá Pero, sí Sabe que está acá Ah, joder Quinceño Encontrando el generación Qué puta que soy El otro está ahí parado Sí Se le pegó Creo que queda No sé si está terminando La biblioteca Yo lo estuve haciendo Ahí El del medio Ahí está, el de abajo Vuelta Oh, el de acá no está Está campeando el virgen Eh ¿Cree que vaya yo? Que me falta un hook Justo en esto No importa No importa Lo va a meter al virgen Creo Ah, y el otro está acá En el locker room Ah, ¿viste donde está colgada? Sí Ahí al lado ¿Cuál de sí será la biblioteca? Arriba Ah, no Esa está Ah, lo doñó A la puta madre Tiene que jugar al lado Sí, me reventó Mi gen Bueno, yo lo reventé ahora Me queda este El del locker Y no sé cuál es El último No, ahí no Ah, la puta madre No, mirá como me cago Por medio segundo No le rompo el hook El otro se muere Porque yo no lo fío Saca Sí, no, no llego 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 Ahora me van a ir a reputear Sabelo Justo este bateador No llego Nadie escapa de la muerte No, andate Sí, sí No sé si llego Depende de que tan lejos estés de un hook Ahí me cuelga No, no llego, pero ni en pedo Y va para esa puerta Sí, ahí viene el lechado este Dale, mogólico, dale Me estás paseando por todo el mapa Hijo de madre, ¿dónde está? No, tiene tier 1 siempre Ah, ok No sé porque estaba Invi Ah, da Indetectable porque estaba tier 1 Sí, sí, sí Por ahora Desbloqueé a 3 cofres Bueno No más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No Ah, pressureé a ti No 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 ¡Gracias! 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 Ah fue a farmac jadi y me compré mi remedio 3.500 pesos sale sin el descuento de la obra social tranqui y ¿con descuento? Un mile algo debe salir Compré eso, compré el perfume Porque me había quedado sin perfume Después compré el antiparasiterio para los gatos Y el ¿Cómo se llama? El remedio este que le tengo que dar al castrado Y compré pan y fiambre Me habré dado 10 lucas Oh, hoy comí polenta con jamón y queso ¿Jamón y queso? Sí Yo le pongo queso nomás Y la salsa, le hago una salsa boloñesa o algo así Sí, 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 con salsa Pero adentro Sí, sí, siempre la carne va a entrar Oh, ya se dio el de Dayan Sí, 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 sí- que hay un doy que se quedó para no no es un doy, es este color que ajo uu es un buba no, me la da, me la da, me la da me la da, me la da pensé que no me había visto, pero si me vio capaz que tiene el tiene un addon verde el addon, no, capaz no es que tiene el addon que cuando hace rev revé a Laura a los que están cerca no, pero vi que tiene un addon verde porque saltó ahí ahí viene el bubalito con Macri iba a tener hambre comemos otro bueno no lo veo, donde pinga lo tiró lo tengo acá armado si, yo también escucho su ruido de automovilismo me, me tocas no, soy yo ah, si lo, está armado lo voy a después de algo termino de amanecer ah, ahí está boludo, estás hablando con Vero este, la dejé ser le voy a cortar al novio ¿por qué? porque es un mobo lejos ah, bueno, entonces está bien si, no, vamos con estaban hace 5 años estaban yendo para Córdoba porque el casamiento de un primo está armado oh, Dios ahora mira lo que voy a hacer bueno este, mmm, está, me parece que se está campeando con huevos, con huevos, flipar, hasta arriba este, mmm, ahí viene no, qué boludo no, me lo trae para acá no llegué lo iba a sabotear y no llegué a hacer la saboteación viene para acá el bubaso si viene para acá el bubalú este si, se ve que ya no venía a mí era hace como un par de meses creo que alguna vez me habías comentado de que ella no andaba bien con el chabón claro, pero después si andaba bien hasta que no anduvo bien lo escucho re cerca lo tengo acá, lo tengo acá ah, me pegó tiene muerte de Franklin me la suda porque ya usé un cosito si, o sea, no sé como que el chabón le viene bien, gracias gracias, Franklin, gracias como que le tienes fobia al compromiso parece este, boludo un par de cosas más estaba re es como, la otra es como re no sé, hace cinco años que no que estábamos juntos y no dejaste ni un ni un cajón para que dése boludez ni nada es como, la chabón ah, está con vos, ¿no? si, está conmigo lo voy a descolgar, a ver si, está conmigo estuñadito, ¿no? Pokémon oh, le pegaste a la pareja, Poe creo que me sigue de vuelta oh, no oh, no ay, 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 me trabé me, 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 me toqué este, y estaba haciendo este para Córdoba oh, no no, no, no ah, hijo de puta tienen el gancho al lado no te veo no sé en qué anda ahora se está boodeando el ah, no, debe tener la par tiene una cosa de conseguir al chavo sí, sí, sí cuando cuando da unidad con M1 no lo veo está viendo para acá no sé en la misma cosa no sé si Esa es la otra punta del mapa. Ahí viene. A ver si me lo puedo llevar. No, me traves. Quentin, la concha puta de tu vieja. Me traves con un pete, me traves con un pete. Salí, salí, gordo puto. Ah, lo hizo bien. Oh, te tiró acá nada más. Él te trae acá. Él ya me muero. Eh, te apagarramos. Sí. Ahí me descolgaron. Ah, se cegó, se cegó, se cegó. Por puto. Los tigados. Voy a agarrarse por cierto, Jen. Bueno, yo de paso estoy haciendo uno abajo. Uh. Ah. Bastante lejos. Ya muere. Así que no. Eh. Ay. Ah. Está viniendo. Se lo termino en la cara Ahí está el gordo puto Ahí, me viste, me viste No te saltó el adrenalin, boludo Capaz que fue por el timing perfecto, boludo Sí, sí, fue el timing perfecto Ah, bueno No importa, tiene novedo, salí Eh, fue a buscar a alguien No me levantó Oh, justo, a mí Porque somos dos, boludo Ah, vale Corre, corre No, peli azul Sí, sí, me dañó y me paré Y mi mori ¿Por qué no te pusiste mori, buba? Los quiero bien tóxicos Ahí está, justo Justo el tótem Atrás de mi gancho ¿Qué es más? No te puesta es más No te pusiste No te pierdas Yo aqui, estoy Son las 4, ¿querés ver algo? Vale Bueno Estamos nosotros dos nomás ¿Querés ver acá? ¿Qué cosa? Verga Y ahí se termina el stream Con verga Con ese chiste pedor Eh, te reíste Eh, ya